Los 5 mejores portadocumentos bebé pasito a pasito. Descubre cuál es el perfecto para tu bebé. He comprado el portadocumento Somibabi marca registrada para mi hijo recién nacido, y estoy muy contenta con la compra. El diseño es moderno y elegante, con una variedad de colores para elegir. El material es de buena calidad, con una solapa superior para proteger los documentos. El tamaño es perfecto, no es demasiado grande ni demasiado pequeño, por lo que cabe todo lo que necesito. El precio es muy asequible, y es un regalo perfecto para los recién nacidos. Lo recomiendo encarecidamente. He comprado la funda portadocumentos de bebé Walking Moon de E.L.O.V.I.C.I. para mi hija recién nacida. Me ha encantado el color rosa y el diseño moderno. Está hecha de un material resistente, y los bolsillos transparentes son muy prácticos para guardar los documentos sanitarios. El cierre de cremallera es muy resistente y seguro. El tamaño es perfecto para guardar todos los documentos y la tarjeta de vacunación. Estoy muy contenta con mi compra y la recomiendo a todos los padres. Me encantó el Walking Moon libro de nacimiento Baobab. Es una funda portadocumentos de bebé con bolsillos transparentes y cierre de cremallera. El color antracita es elegante y moderno. La funda es espaciosa y muy práctica para llevar todos los documentos de mi bebé. Me encanta que tenga bolsillos transparentes para guardar tarjetas y otros documentos importantes. El cierre de cremallera es seguro y fácil de usar. El tamaño es perfecto, 19 x 28 x 1 cm. Me encanta que sea un regalo único para recién nacidos. Es una excelente opción para los padres que buscan un regalo funcional y práctico. Estoy muy satisfecho con mi compra. Recientemente compré el pasito a pasito libro de nacimiento Biscuit para un regalo de nacimiento. Estoy muy contento con la compra. La funda portadocumentos de bebé es de eco leather tipo vacuno, de color beige y con bolsillos y cremallera. Está hecha de materiales de primera calidad y es muy resistente. Me gusta mucho la forma en que se ve, y es muy práctica para guardar todos los documentos importantes del bebé. Tiene un tamaño perfecto, adecuado para llevarlo a todas partes, sin ocupar mucho espacio. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que busque un regalo para recién nacidos. He comprado el portadocumentos nacimiento nido de pasito a pasito para mi hija recién nacida. Estoy muy contento con mi compra. El producto es de buena calidad y es muy práctico. Tiene una bonita apariencia y es suave al tacto. El diseño es moderno y elegante, y viene con una funda para cartillas sanitarias, lo que es muy útil para guardar los documentos de mi bebé. Además, es fácil de limpiar y es muy resistente. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo este producto a todos los padres. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.